Gabe empezó con el porno a los 12. Para los 22, ya no se excitaba. Ni siquiera cuando la chica le atraía de veras. Es la denominada disfunción eréctil o DE, algo muy raro hasta hace muy poco. Antes solo afectaba al 3% de los menores de 40. Pero a partir de 2010, el porcentaje se ha disparado. Ahora llega al 35%. Y hay un motivo para este pronunciado aumento. Desde 2006, es muy fácil transmitir por Internet porno gratuito. Y bastan unos clics para acceder incluso al hardcore. Aunque los efectos han tardado un tiempo en aparecer, los datos dicen básicamente que a más porno duro, menos dureza. No es que su desempeño les haya puesto nerviosos de repente. Se excitan con el porno, pero no con una pareja. Si dejan el porno, las erecciones vuelven, pero pueden demorarse meses. No es de extrañar. Los estudios muestran que los usuarios compulsivos reaccionan como los adictos a los llamados de la cocaína. Y en una encuesta de BBC3 entre jóvenes, el 14% de las chicas y más del 30% de todos los chicos participantes creían ser adictos al porno. Y hay más. La investigación muestra que ver mucho porno multiplica por 6 la aparición de agresividad en una relación sexual. Perder las erecciones y eyaculaciones con la pareja parece un precio terriblemente alto por un porno que supuestamente es gratis. Algo que en cualquier caso es mentira. El porno gratis es un negocio. Ayuda a vender píldoras para arreglar la flacidez. Quiere que pagues por contenido premium o asistencia sexual. Y vende tus datos personales a publicistas para que puedan clasificarte mejor. Por eso, los gobiernos deben intervenir y exigir la verificación de edad para el porno en Internet, como pasa con el alcohol, el tabaco y el juego. A partir de los 18, podrás tomar tus propias decisiones y tener más oportunidades de disfrutar de sexo de verdad con una pareja. Hasta entonces, pasa del porno. Guarda tus erecciones. Si necesitas ayuda, acude a.